muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a madrid viaje al centro del bowser y si estoy a punto de confundir con compañeros en el tiempo por alguna razón no sé por qué pero en el anterior capítulo hemos conseguido las piezas de ataque y aprendimos el caparazón verde a usar el caparazón verde desbloqueamos la habilidad especial caparazón verde que es un tándem y y hemos salido de la sala basuril y si en el interior de bowser hay varias alas un momentico el retículo sorpresivo el cual fue la razón por la que bowser se ha levantado la presto pero lo que no mostré es el salón desafío voy a tomar un pequeño desvío para el salón desafío para mostrarlos nada más un rostros poco familiares que buscan por estos lares probar vuestra fuerza confío en el salón desafío y no saben lo que les espera este lugar es la pera para más información visitar a los de abajo darles un golpe en los bajos y os dirá de un tirón ok bueno voy a tomar como dije antes antes voy a tomar un desvío de la aventura bienvenidos al salón desafío tras esta sala ya haréis el coliseo de batalla vaya vaya luchad contra horribles monstruos y criaturas inmensas y vuestro cuerpo y vuestro espíritu obtendrán su recompensa oh 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 vosotros todavía para luchar aquí sois demasiado debiluchos debéis mostrar más paciencia y luchar con monstruos fuertes para adquirir experiencia no se os permite entrar en el coliseo de batalla ir a pescar cebollas jeje caballos y no mostraré clemencia resistáis más experiencia vaya rima que tiene ese gozo bienvenidos al salón desafío tras esta puerta hay un tubo de colesterol es fatal para el cuerpo es la guarida del colesterol colesterol cuál era la madre de la ciencia así paciencia para este desafío lo que os falta es experiencia como no perfeccionéis nuestras nuestras técnicas de ataque especial ese tubo de colesterol es muy peligroso será mejor que vuelvan más adelante perfeccionar vuestras técnicas ok ya veo ya veo por dónde va el tema si definitivamente no nos hace falta experiencia no se hace falta pues si apenas hemos aprendido el ataque del capazón verde necesitaremos hacerlo más a menudo y si y si bowser no puede saltar pero lo compensa a su puñetazo hacia el gol hasta el bloque para guardar la partida y si es bastante curioso y bueno lo suponía esa roca con forma de queso y casi me distraigo y casi me devuelvo como decía esa roca con forma de queso no suponía que era suponía que esta era una plataforma y conseguimos pollo picante y si es como los champiñones para los hermanos mario bowser no puede con bueno sé que puede que es por que esté debida a que los hermanos mario necesitan de necesitan de champiñones para curarse pero bowser un pollo picante y listo y si manejaremos al rey de los pupas al mismo tiempo que a los hermanos mario y quién eres tú como no te acuerdas de mí ahora me acuerdo tú eres el que me diste aquel champiñón tan extraño así es y qué te gustó mucho aquel champiñón se llamaba aspiñón vaya nombre una creación del gran grachowicz no es o sea yo el champiñón aspiñón todo aunque es posible que tú no te acuerdes de nada cuando aspiierces todas esas cosas te esmallaste y entonces yo te traje a esta cue ¿Qué es lo que te propones? ¿Te estás vengando de mí o qué? ¿Venganza? No, no, no. Nada de venganza. Simplemente tengo un objetivo. Y es conquistar el reino champiñón. En todo el reino champiñón será mío. Y con mis champiñones todos los tops rodarán a mis pies. Y a ti también te utilicé con mi aspiñón. Todo formaba parte de mi genialmente juzgido plan. Vaya, vaya. Así que lo de la redondita es cosa suya. Ya veo. ¿Qué dices? Y para conquistar todo el reino champiñón. Tengo que darme prisa. Primero el castillo Peach. Y entonces. El castillo Bowser. Lo remodelaré y lo llamaré Castillo Gacobits. ¿Serás? No te acerques a mi castillo. Ah. Vaya. Parece que no solo el castillo de Peach va a ser invadido. Sino también el castillo de Bowser. Bueno, razón de más para que Bowser luche contra este enemigo. Y todas las tropas terminaron huyendo. ¡Ah! Deja de decir contraria. No conseguirás quitarme mi castillo tan fácilmente. Bueno, ya veremos. Aunque sigue sorprendiéndome lo rápido que te has despertado. Anda, ¿por qué no te quedas aquí dormidito un rato más? Oye, Meta Jefe. Vuelve aquí. Aún no hemos terminado. Vaya, ese Meta Jefe. ¡Wow! Tú no vales. Voy a dar paliza. Fuera de mi vista, mala mandril. Una paliza, dices. Vas a tener el gusto de conocer mis puños. ¿Gusto? ¡Mua, ajá! No, no, no. No tengo gusto. ¿Pero qué dices? No me vuelvas loco con tonterías sin sentido. Sentido no tiene sentido. Mira, princesa Peach. Ya no es. Este reino está muy Grakovich. Tú ya no es necesario. El castillo también muy Grakovich. Grakovich. Te acabamos. ¡Ah! No entiendo ni una palabra de lo que dices. Pero te has convertido. Pero has conseguido mosquearme. Y no tienes ni idea de lo que esto significa. Bueno, la primera batalla, ¿cómo va a ser? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Meta jefe! Ten cuidado con el puñetazo de ese bruto. Bueno, hemos logrado contraatacar. ¡Meta jefe! Aquí viene. Cuidado. Cuanto más tiempo cargue el puñetazo, su puñetazo de ese bruto, más daño te hará. Se apura justo hasta el límite para lanzar el puñetazo. Ah, me duele solo de pensarlo. Y listo. Parece que Grakovich nos está soltando tutorial sin querer queriendo. Cuidado. Ah, bueno. Pues sí. Está claro que si carga mucho el puñetazo, es un peligro. Así que... Aunque si te pasa... Si se pasa de fuerza, apenas te hará cosquilla. Pero tú, está atento y reza porque no lo repita. ¡Meta jefe! Vamos a darle un poco de su propia medicina. Bueno. ¡Jiji! Se ve que ese puñetazo es bastante peligroso. No me esperaba algo así del bruto de Bowser. Sin embargo... Algo así no dañará a mi impasible meta jefe. ¡Meta jefe! Acaba rápido con este mequetrefe y regrese cuanto antes. Bueno, eso es lo que creen. Bueno, vamos. Ah, pues sí. Ups. Ya no me cuento muy bien. Creo que fue ese champiñón. Así no podré vencer jamás. Oh, oh. Pues sí, había que perder. Sí o sí. Guau, guau, guau. Tú, blando. Más flojo una mosca. Pero... ¿Qué? No te acabamos aún. Nos volveremos. Mejora habilidades. Oye, la cosa de dentro. ¿Puedes oírme? Te escucho. Por lo visto, ese tal Grákovich la está armando buena. Ahora mismo me voy a mi castillo. ¿Cómo? ¿Cómo? Imposible. Tienes que ir al castillo Peach. Quiero llegar cuanto antes al castillo Peach. No soy ningún taxista. Mi castillo está en peligro. Y ahora mismo voy para allá. No pienso dejar que me lo quiten. Me entiendo. Tú decides. No nos queda otra. Esperaremos a ver qué pasa. Es posible que se produzca algún cambio dentro de Bowser. Y ahora sí. Manejamos al rey de los Koopas. Y sí. Bowser, para caminar es lento. Y ahí está nuestro primer enemigo. Y de un puñetazo le hacemos el primer ataque. Y sí, por ahora podemos hacer puñetazo. Vaya. Wow. Eso fue fácil. Ah, es un Goomba con sobrepeso. Hemos acabado con este Goomba con sobrepeso. Voy a explorar todo por si acaso. Dinero. Y bueno, estos enemigos pequeños. Eso no hace falta ni que... Pelé. Ya que Bowser está... Está chetadísimo. Frente a este tipo de enemigos. Contra los que son de su tamaño, sí puede enfrentarse. Y sí. Tengo la manía de no ver el nombre de los enemigos. Goombaleta. Vaya nombres. Y toma. Puñetazo del Rey Koopa. Y listo. El Rey de los Koopas aumenta de nivel. Bueno. Consigue experiencia más bien. No. Iba a venirme muy arriba diciendo que el Rey de los Koopas aumenta de nivel. Y listo. Voy a subir por aquí para ver qué encontramos. Bueno. Aquí nos necesitaremos algún tipo de habilidad. O algo por el estilo. A ver si me acuerdo. Claro. Con esa me odia. Me va a costar. A veces. Como que hay veces que se me envía muchas cosas. Ah no. Y. Algo por el estilo. Bueno. Aunque es una. Puede ser una ventaja. Porque es una. Porque de pronto. Se me olvida algún spoiler o algo. O simplemente. Oh. Vaya. Toma. Vaya. Vaya patrón. Eso. Vaya menúo golpe. Veamos si puedo seguir ese ritmo. Vaya. Vaya. El Rey Koopa es demasiado chetado para enemigos pequeños. Como dije antes. Vaya. Es gracioso. De los bumbaletas. Carga una paleta encima. Ups. Y no calculé muy bien. Si respira. Significa que va a haber paradas. Esto está más claro que el agua. Sí. Sin respirar. Caminar. Y ganamos. Y sí. Necesitamos. Inflando a pollo picante. Oh. Una piedra. Vaya. En los bloques encontramos pollo picante. Bueno. Es. Es algo. Bueno. Podría decir como podríamos encontrar. Pero bueno. Castlevania. Castlevania. Podríamos encontrar pollo en las paredes de los castillos. Y. El Rey de los Koopas. Aumenta de nivel. Es el. Bueno. Pues sí. Ah. Vaya. Menos de muerte. Hemos conseguido 5 de vida. Conseguido aumentar 5 de vida. Más 5 de vida. Y. Obviamente no podemos pasar por ahí. Presiento que este va a tener backtracking. Tú. Grandullón. Sí. Tú. Tú. Eres tú. Obviamente. ¿Cómo? ¿Quién anda ahí? No. No me busques. Yo. No estoy aquí. No. ¿Cómo explicártelo? Soy. Tu voz interior. La voz de tu conciencia. Yo soy tú. Tú eres yo. Vaya. Has sido más. Más. Persona. Yo soy tú. Tú eres tú. Yo soy yo. Tú eres yo. Yo soy tú. Y tú eres yo. Vaya. Referencias a la saga persona. Y compartimos los mismos sentidos. Oh. Parece que vamos a despertar una persona. ¿Qué te parece? Cierra el pico. Así que esas tenemos. Con esos modales. Escóndete donde quieras. Yo siempre estaré ahí. Vete. Déjame en paz. Seguimos a las malas. Pero estamos unidos. Por raro que parezca. Y raro es que lo que te mostraré. Mostrarme. Venga. Date prisa. Destruye esa roca. Seguro que tú puedes. Oh. Ahí está. Eso es. Eso de allí es chakra. Ah. Me. Ok. el primero hacemos referencia a la persona con eso de yo soy tú y tú eres yo pero bueno de manera un poco más larga y ahora una referencia a naruto con el chakra encima este remolino que esta cosa es ahora contra el molino que se punta con un remolino así cuántas referencias hay en este juego bueno habrá más puede haber más referencias en algún momento no sé de qué me hablas no usé palabras no uses palabras raras vale prueba a tocar este portal de chacra un segundo si te mueves no funcionará esa zona está bien bueno soltando amarras y sin un guau nos hemos teletransportado pauser y ya demasiado grande demasiado tarde un momento hemos regresado a la cueva a la cueva eructo nuevo nombre lo cierto pero que si estaba aquí mismo hace un momento sublime verdad los poderes cósmicos tu viaje te ha conducido a un lugar de tu memoria no lo comprendes normalmente principiante normal principiantes vaya vaya que tenemos y ya devuélveme al lugar de antes no te pongas así hombre siempre que lo desees toca el chakra y elige el lugar de antes y para viajar pulsa x bueno soltando amarras y bla 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 y pam pum jajajaja jejeje que divertido vaya cara de susto jajajaja jejeje que divertido vaya cara de susto pues sí que me he Me ha gustado. Oye, con esto puedo llegar a mi castillo. Lamento decirte que no es tan fácil. Solo puedes viajar a los chakras descubiertos. Los chakras ocultos no están disponibles. Básicamente porque no hay enlace. Si hayas un chakra, tu mente establece un vínculo con él. Permitiendo así tu travesía. Ya te he dicho que no me entero. Siempre has habido listos y... Si a partir de ahora ves algún chakra, tócalo. Pero localizar el chakra no es tan sencillo. Pues se ocultan con facilidad entre energías casi invisibles. Prueba a destrozar todo lo que veas. Lo que tú digas, pero ¿quién eres? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién seré? ¿Quién seré? Te basta saber que podrás callarme en este reino. Sí. Bueno, hasta la vista. Vaya. Oye. Oye. Bueno, sigamos. ¿Y esa cueva? Entramos por ahí. Bueno, al leer se ha dicho. Largo migraña. Hacia el norte. Playa picada. Hacia el este. O... Oriente. Vamos a ver. Vale. Ah. Me parece. Bueno. En fin. Vamos a estudiar por aquí. Bueno, aquí necesitaremos un super salto. Un salto bomba o algo, por decirlo. Y ahora, a largo migraña. Y aquí, bueno. Voy a explorar por aquí. Ah, aquí no se puede. Por el momento. Ya volveremos en otra ocasión. ¿Cómo se llama el lugar que se ubicaba al este? Playa picada. Sí. Ahora sí. Vamos a playa picada. Túnel subterráneo en obras. Interesante. Interesante. Y llegamos a la playa picada. Pollo picante. Y lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no olviden darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.